En las últimas horas, una convención de México dedicada al anime, manga y cómics ha dado bastante de que hablar en redes sociales, pues aseguraban que dentro de su cartelera estaría el mangaka Ichiro Oda, autor de One Piece. El evento, llamado Funkonvention, había anunciado a través de redes sociales que su invitado de honor para su próxima edición a realizarse el 15, 16 y 17 de diciembre sería nada más y nada menos que el autor del famoso manga de piratas, asegurando que este estaría presente para firmar autógrafos y tomarse fotos con el público. Sin embargo, en cuestión de minutos, las dudas saltaron entre el público, pues los fans de Ichiro Oda señalan que este no suele asistir ni siquiera a eventos oficiales en su propio país, por lo que resultaba bastante extraño que fuera a presentarse en tierras mexicanas. Además, es bien sabido que Oda, como mangaka, es bastante exigente, pues la publicación del manga de One Piece suele ser semanal. Ante la ola de controversia por el anuncio, los organizadores de esta convención emitieron un comunicado en el que señalaron que estaban en pláticas con el equipo de trabajo de Oda, pero que esperaban fueran los responsables reales. Claro, como era de esperarse, usuarios no tardaron en reaccionar con burlas y memes para atundir a la convención por anunciar al mangaka como invitado sin tener una confirmación real por parte de este, pues cabe señalar que incluso se habían anunciado costos de boletos de acceso al evento con la firma y autógrafo. Por último, es de resaltar que luego de la controversia, la publicación que anunciaba a Oda fue borrado de la página del evento. ¡Gracias!